¡Hola mis pechochis! Mi nombre es María Andrea y bienvenida a Magic Aremani. Hoy les traigo un haul muy especial porque fue unas cositas que compré especialmente por un viaje que estaba muy emocionada por hacer. Y como verán no tengo mi fondo de siempre así que eso significa que estoy en el viaje. Y sí, estoy en México. Estoy muy emocionada porque realmente estoy haciendo mucho frío en la ciudad y ya he usado algunas cositas que realmente les confieso que me fascinan. Así que sin más vuelta vamos a empezar con este video porque estoy muy emocionada por mostrárselas. ¡Prendiente perro caliente! ¡Empecemos! La primera prenda que tengo por acá es esta que es como un poncho pero a la vez es como un suéter top. Este es el cuello y tiene las mangas que sé aquí. O sea parece que sí, un suéter de esta terrestre. Y abajo tiene muchos flequitos de esta manera. Y una de las cosas que me encantó es que es súper grueso, se ve muy buena calidad y la costura está increíble. Además siento que abriga súper bien. Entonces lo que yo hice cuando lo utilicé fue utilizar una camisa manga larga negra abajo porque cuando subes los brazos sí se levanta un poco y la idea es que te tape bien porque obviamente está haciendo frío si lo estás usando. Y miren lo cool que queda. Realmente abriga bastante y creo que todo el mundo tenía que ver con este poncho cuando lo utilicé. La siguiente prenda que tenemos es este suéter o cardigan. Es verde oliva pero tiene como muchos colores como moradito, azulito, amarillo, verde. Y me parece que le da un toque súper cuchi. Además es cuello tortuga que pecho chisle. Confieso que casi todas estas prendas son cuello tortugas porque a mí en particular me encanta. Y sé que esta prenda no le va muy bien a todas porque si tienes el cuello muy corto hay muchas que no les gusta como les queda. Una de las cosas que más me gusta es que es corto adelante y largo atrás. Entonces como que queda en el pompi súper bonito. Además me parece que siendo un cardigan uno te hace ver muy muy ancha y cubre bastante. A pesar de eso como es tejido y tiene huequitos yo uso una camisa abajo. Pero me encanta. Me fascina, me fascina. Con unas botas quedaría espectacular. La siguiente prenda es otra tejida y cuello tortuga. Pero esto es como cuello... Oh, creo que se le dice, no sé, no estoy muy clara. Pero es este cuello que es como que así y cae hacia adelante y queda como anchito. Me encanta el color. Me encanta que es como el verde. Tiene hilitos negros y blancos. Es como azul bebé. Y también es corto adelante y larguito atrás. Entonces esto lo hace ver muy bonito también en la parte de atrás. Y una de las cosas que más me gustó de este que lo hace en mi favorito es que es completamente a manga larga. Y en la parte de la muñeca hay como una liguita. O sea, es como que si estuviese más cerradito. Pero no me van a decir que no sea demasiado bello. Pero casualmente mañana lo voy a usar y voy a usarlo con unos jeans, suetercito. Y me voy a poner unos estiletos grises que se los mostré en un haul pasado. Así que creo que se va a ver muy bonito. Espero tomarme fotitos para montarlas en Instagram. Así que me pueden seguir por Instagram para que hagan todos los looks que voy a montar con estos suéteres en mi viaje en México. Y las siguientes piezas quiero que sepan que son de diva, diva, diva. Así que si te sientes una diva creo que estas piezas te van a encantar. Y les confieso, Pechochis, que siempre quise tener uno de estos y lo tuve pero prestado. O sea, nunca fue mío, mío, mío como ahora. Y el primero que les quiero mostrar es este peluche de chaleco. Me encanta. De verdad, Pechochis me fascina. Porque como yo tengo el cabello rubio, creo que la combinación del beige con los hilitos marrones queda brutal. O sea, de verdad esto me fascina. Además cuando uno se pone esto se siente así como Cruella de Bills, ¿saben? Así como toda diva. A mí en particular me fascina. Me encanta, de verdad. Y me gusta porque con piezas como blanco, beige, piezas unicolores, ya sea manga larga o manga corta quedarían genial. Y con unas botas, unos jeans, una falda larga, unas medias panties, unos calentadores. Con cualquier cosa que lo usen queda muy bonito porque viste muchísimo. Ustedes pueden estar vestidas todas sencillas, unicolores y esto es como que el toque final a ese look. Ya verán todas las combinaciones que le va a sacar a este chalequito peludito rico. Que me fascina, de verdad, muchachis. Me encanta. Además me parece que se me ve muy bonito. Creo que cuando se compren uno tienen que tratar de comprarse uno en base a su color de piel y en base a su tono de cabello. Porque depende del que elijas se te va a ver más bonito o menos bonito. Y este otro, primero, miren qué bello. Es como un cardigan... Sí, es como una chaqueta peluda de oso. Miren qué divinura. Y además tiene gorrito que me parece demasiado cool. Porque así evita que el frío me pegue en los oídos y no ande con esa molestia y pueda pasear y pueda conocer todo súper tranquila sin que me moleste. Pero miren qué adorable estas orejitas. No sé si son de oso, de gato, yo no sé. Pero miren qué bello. Lo único que no me gustó fue que me quedó corto en las mangas. Y eso que es L. Pero yo siempre he tenido ese problema de que todo me queda mucho. Ya sea de pantalón, de brazos, por todos lados. Pero bueno, muchachis. Me encantó. Así que si les gusta ya saben que lo van a tener en la cajita de información. Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Son puras cosas peludas, puros suéteres. Pero de repente llega esto. En mis hauls nunca puede faltar un traje de baño. O sea, nunca puede faltar un traje de baño. Siempre me enamoro de uno. Pero siempre. Y esta vez me enamoré de este. Que es Velvet. Saben que es mi tejido preferido. Miren qué bello es. Es azul. Queda altico el cuerpo. Es demasiado bello. Miren esto. Miren la parte de arriba. Es cruzada. Tiene esto acá. Que esto sí me quedó un poquito ancho. Porque mis brazos son unos pitillos. Y les voy a decir algo, muchachis. No hay nada como viajar cómoda. Muy, muy cómoda. Y tener todo en un solo lugar. Y no estar cambiando de carteras, de bolsas y todo. Así que decidí comprarme este morrelito que ven aquí. Miren. Me encanta porque es de cuerito. Se ve muy bien. O sea, se ve muy buena calidad. Y tiene los bolsillitos dorados. Además tiene muchos compartimientos. Tiene este que es como para el agua. Tiene este por acá que es para meter el celular. Tiene este bolsillito delantero. Cuando abren acá tiene este otro bolsillo. Además de eso tiene otro bolsillo de este lado. Con este otro bolsillito acá adentro para meter cositas, moneditas y cosas así. Y adicional tiene un bolsillito acá atrás. Miren. Y adicional a eso le entran muchísimas cosas. Que es una de las cosas que más nos importa cuando nos vamos de viaje. Entonces, pónganse que van de día. Lo pueden usar así como el típico morrelito de día. Y si van de noche lo pueden usar con más estilo de helado. O sencillamente llevarlo agarrado de la mano por acá. Y pueden tener una pieza muy funcional. Tanto de día como de noche cuando se van de viaje. Y cuando hablo de accesorios me gustan piezas muy funcionales. Porque no me gusta andar con muchísimas prendas cuando voy de viaje. Así que decidí adquirir estos anillitos. Que desde hace tiempo los quería muchísimo. Y son estos de acá. Me parece que son súper lindos. Son dorados. Y si quiero poner un look más atrevido. Con más anillos. Puedo usarlos todos. Y si quiero un look más sencillo. Puedo usar uno, dos y cosas así. O sea, puedo jugar con ellos. Miren lo bello que son. Sobre todo este de acá. Que es de corazoncito. Que me encanta. Y esto fue todo por hoy mis pechachis. Espero que les haya encantado este video. No olviden suscribirse al canal. Darle un dedito arriba si te gustó este video. Y compartirlo con tus amigas. Les dejaré todos los links a las cositas que compré. Por si les gusta algo. En la cajita de información. Y me gustaría saber cuál de todas estas prendas fue tu preferida. Y me encantaría que te pases por en mi Instagram. Y participes por un concurso que estoy haciendo. De un curso online de Photoshop. Y espero que tengas mucha, mucha suerte. Los adoro con todo, todo mi corazón achocolatado. Y les mando un beso. Del tamaño de King Kong. ¡Chau!